El correr y correr por los negocios, los compromisos familiares, además de ser fumador, todo esto fue generando en Víctor Manuel Murillo, más conocido como Manolo, una vida con mucho estrés. Además que no se cuidaba tanto. Todo esto hizo que hace tres años y seis meses sufriera dos infartos, uno en el negocio y el otro mientras estuvo hospitalizado. Me dio uno en el negocio a las seis de la mañana y el otro lo recibí estando en el hospital ya internado. Pero ya he salido adelante poquito a poco, siempre contando con la medicina moderna. Y aquí me tienen todavía yo creo para un tiempito más. Tras vivir dos infartos su vida cambió. Hoy a sus 68 años de edad asegura que tiene una nueva oportunidad de vivir. Ahora hace las cosas con más calma y dejó hasta el cigarrillo. Pienso que las causas primordiales fueron el 53 años de fumado, ¿verdad? Un potencial grandísimo en fumado. Yo veía que las cosas iban caminando mal porque yo fumaba mucho. También el estrés, ¿verdad? Que en ese momento yo tenía por los negocios y por cosas que uno tiene que salir adelante, ¿verdad? A sacar a la familia adelante. Se toma cuatro pastillas al día como parte del tratamiento que tiene y va a citas de control constantemente. Marcapasos no, tomo únicamente pastillas, medicamentos. Me tomo Carbeidol, una Carbeidol. Me tomo una Lipitor. Me tomo Iversaltán. Tengo como cuatro o cinco pastillas recetadas por el médico. Por el doctor Solís que es el médico mío. Le cambió la vida, ahora hace ejercicio, le gusta caminar y de vez en cuando correr. Aprendí mucho a valorar, a valorar lo que uno es y por lo que uno es. Y me enseñó esto de que aquí estamos prestados, ¿verdad? Como con un permiso, ¿verdad? Y en cualquier momento nadie está excepto de que sufran infarto, ¿verdad? Yo era un hombre muy saludable. Lo sigo siendo. Yo pienso que todavía, aunque tengo un 40% de inyección del corazón, me inmenoré tamaño poco, pero siempre me mantengo bien. ¿Qué le dice a las personas? Yo puedo aconsejarle a la gente que se mantenga siempre, a uno nada le cuesta, pongámosle, el fumador intenso que hay en Costa Rica todavía queda mucho, ¿verdad? Y yo era uno de esos. Pero también contribuye mucho la salud social. Pongámosle que la familia, que los amigos, que el trabajo, todo sea en una tranquilidad lo más posible que uno pueda, lo más grande que uno pueda. Porque cuando uno se acelera, ¿verdad? Uno siempre, ahora vivimos en un mundo diferente, muy acelerado, ¿verdad? Y eso es perjudicial para la salud, máximo para el sistema circulatorio. Este adulto mayor se siente feliz por estar vivo, porque asegura que ahora disfruta más de su familia.